Bienvenidos, bienvenidos, soy GKMV o como lo queráis decir Llevo 10 años en Youtube, básicamente, y la verdad es que como si me hubiesen dado una patada desde la cima cuando quiero intentar subir Pero no, estoy bastante contento, soy feliz porque soy y te doy la bienvenida Y si no te has visto el canal, te invito, eres bienvenido Si te gusta, suscríbete, no digo más Ahora mismo lo que subo son noticias, reviews, historias, análisis, antes incluso de que salga el juego Ahora sí que es oficial el trailer número 1, y te lo dejan bastante claro, número 1 del GTA 6 Que seguramente ya has visto, pero estarás mirando reacciones y has topado conmigo, así que es lo que hay, aquí estoy Vamos allá, vamos a darle caña, pero antes quiero dar un dato, no tiene importancia, pero sí me gustaría decirlo Me llama mucho la atención que el canal oficial de Rockstar Games, oficial, tenga un par de millones de visualizaciones Pero en comparación con Ebay o algún otro famoso de YouTube, no tiene parangón O sea, no tiene... es triste Pero bueno, yo también lo entiendo de que muchos quieran ver el trailer, la reacción, e incluso con tus ídolos Quiero ver el trailer, pero quiero ver la reacción, quiero verlo con él para ver qué opina o qué dice o qué Yo suelo verlo primero y luego ya veo las reacciones de todos los demás y a ver cómo se quedan o qué cara ponen No todo el mundo me cae bien, pero tampoco me caen mal, simplemente están ahí y es lo que hay Así que ya me gustaría a mí estar donde están ellos, pero bueno, no es mi suerte, espero que algún día cambie Pero ya es que no... en fin, sigo intentando subirlo, yo siempre lo intento, ¿vale? Yo siempre estoy aquí, he estado 10 años y mañana seguiré estando aquí Os guste o no os guste, ¿sabes? Así que vamos a darle play, vamos a darle caña Que me asusta esto, ¿eh? Que no falte la lucecita de Miami Vice City 919 Propaganda Va a haber mucha fauna, ¿eh? Y fiesta, mucha fiesta y puterío Eventos, discotecas, basquete, tío La famosa calle de Miami Discotecas, disco, disco Vice Sí, total ¡Oh! Caimanes en piscinas ¿Puedes hacer directos? Vamos, la policía va a estar pendiente, ¿eh? La Picoleco, la Picoleco va a estar pendiente Va a haber TikTok Noticias de Parada Español y inglés, va a ver Es Miami, tío No son hermanos Son pareja, tío Hombre, tengo que decir que el logo no me gusta No, no Vale, se me salió a este tío por la culata Con cara de no es de él Pero vamos a darle Vale, vamos a volverlo a ver Vamos a volver a analizar Y a pausar momentos claves, ¿no? Parece ser que Lucía Y así se llama porque le dices Lucía ahora Está en la cárcel Asomada en una oficina Seguramente con la psicóloga de la cárcel Para ver si realmente está ya Capacitada como para salir a la... Lucía ¿Sabes por qué estás aquí? Malo, creo que Hostia, mira esto, tío O sea, la playa va a estar llena Pero llena De peña Es que es Miami Es normal que estén Chos apartamentos Esto Está claro que va El mapa va a ser inmensamente enorme, tío Mira caimanes Con... No, no Va a haber animales por todos lados, tío O sea, va a haber Va a haber Mira el perrico Perito Y además Si te pones a mirar a todo Kiski aquí Va a haber más ¿Cómo te digo? Más skin distinta O sea, es decir Tú lo vas a ir Y vas a encontrar la misma cara Dos, tres veces En una misma calle a lo mejor Puede ser que eso lo cuiden un poco O sea, es que Va a haber muchos skins distintos ¿Sabes? Además, formas de cuerpo y todo Hombre, ya lo hay en el GTA V Yo no voy a cometer el mismo rol que cometí Con el GTA V De que lo probé al principio Y luego ya lo dejé Y lo dejé Y lo dejé Sí, hay muchos juegos que quiero jugar Pero creo que con el GTA VI Si yo con vida cuando salga Claro Creo que lo quiero exprimir Lo voy a exprimir Lo voy a subir bastante al canal ¿Sabes? Entonces Y a The Direct 2 Uno detrás de otro ¿Sabes? No siempre Porque hay más juegos Pero Oye Que sí Que serán de los primeros Que suba Oficialmente Lo tengo clarísimo Vale Hay un par de edificios Que sí que Son muy Que son de allí ¿Sabes? Sí, sí Está claro ¿Se podrán entrar en todos los edificios Y apartamentos? Nah No creo que tenga esa capacidad No Pero está muy bien Está muy bien Creo que vamos a tener que ir al gimnasio Para ponernos en forma Y ir a la playa Puedes tunear los coches Como siempre Es que De todo Es que va a haber de todo Esto es como Cuba ¿No? No tiene por qué Yo me confundo Yo no tengo nada ¿Sabes? Nunca he estado allí La verdad que la puedo liar Si comento algo Pero Pero me lo dejáis En la caja de comentarios ¿Vale? Vamos a ir para atrás un momento Porque esto es Vamos Esto es Esto es Papá Prepárense Porque nuestros hijos Van a jugar a estas mierdas Está súper bien hecho Tío ¿Sabes? Cada vez mejoramos más el GTA ¿O qué? ¿Este tío no te suena? Este tío me suena La calle famosa Miami Ya lo dije Mira este Tiene un camaleón en el hombro ¿No? Tenía un camaleón en el hombro Sí, 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 sí Se mueve ¿Este quién es? No te suena No te suena Se parece un poco Al de GTA 4 O a Tommy Versetti Pero no creo No, no, no No, ni a coña ¿Es que no hay nadie ahí Con la camisa de Tommy? De ningún lado Yo quiero mirar Porque Porque algo hay Algo hay Algo hay Hay oculto En el trailer Seguro Tío Esto de Y están como Haciendo vídeos Mira Noticias Follow Follow Sígueme Follow Esto es como Un tiktok Sí, sí Directos Incluso Rock and roll Total Agradezco que en el trailer No me hayan puesto Un tema reggaetón Sabes Porque Ya de por sí La hubiesen liado Lo siento Está bien que hayan puesto Algo así Rockero Tirando a Realmente lo de Música Es que Es música Country ¿No? Tiene un toque Country rockero Total No son hermanos Ni de coña Son hermanos Y por qué no me gusta El logo Me gustaba más El de El que han hecho En plan fans Aquí se ve Seis Se ve Six Pero bueno Tampoco Es cuestión De acostumbrarse Joder Con el mismo Tío Vale Pues Mi conclusión Hace esto Pinta bien Mira Calavanas con Con lanchas Cargando lanchas Esto Va a estar bestial Loco Va a estar bestial Mira Tienen una torre gigante Aquí Una antena gigante Ahí está La cárcel Va a estar increíble Y más Como haya Roleplay También Quiero que me hagáis Comentarios Que me digáis Lo que pensáis Sobre el trailer Por favor Llenarme Ahí De preguntas Que os voy a responder Os voy a ver a todos Y vamos a hablar Sobre el tema Ya te digo ya Que os gustaría ver Incluso Decirme Que os gustaría ver En el juego Cuando Dios 2025 Tío Todavía Mierda 12 años Van a pasar al final Pues sí Vale Pues hasta aquí Mi reacción Me ha gustado El trailer brutal Hay mucho puterío Hay mucho puterío En Miami Pero descarado Es lo que hay Va a estar guapo No sé cómo harán Lo del modo online Me gustaría que conectaran Los dos mapas Mejorarían incluso El otro Coges un avión Y te bajas a un lado Te bajas al otro Está bien Sería algo fantástico Que conectasen Los servidores Del 5 con el 6 Con lo gráfico Del 6 Por supuesto Yo estoy un poco contento Porque realmente Mi pepino de ordenador Lo va a coger Yo sé que lo va a coger Lo va a coger Lo voy a poner en ultra Pero por descontado Ahora sí Me despido Gracias Gracias por verme Aunque estoy un poquito malo De la garganta Pero gracias por pasaros A ver este vídeo Y haber llegado Por lo menos hasta el final Sois bienvenidos En mi canal Espero veros en comentarios Nos vemos Gracias Otra vez Chao Chau Chau Chau